Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de Lara Croft Tomb Raider 3 The Lost Artifact. Bueno, acabamos de ver cómo nos aparece un escocés pelirrojo. Sí, un escocés pelirrojo, todo ok. No nos va a aparecer ninguno hasta que acabemos el nivel. Y de todas maneras, los que nos aparecen solo van a ser si conseguimos el tercer secreto del nivel. Bueno, esa pelota la podemos esquivar, no hay ninguna otra manera que la que he hecho yo, o bajando hacia abajo de toda la cuesta y agarrándonos de la cornisa y volviéndonos a subir cuando la pelota haya caído del todo. ¿Qué pasa? Que como lo he hecho yo, es más rápido, es más arriesgado, pero también es más rápido. Hacedlo como mejor os parezca, o bueno, como os sea más fácil, sí. O si queréis tomar la iniciativa y que os sea más challenging, pues hacedlo como yo, pero vamos, que tanto da. Bien, munición de arpón, solo hay, creo que solo hay estas tres, estos tres montones de munición de arpón. No estoy seguro si hay en algún otro sitio de la sala, pero son bastante difíciles de ver, yo porque ya me lo tengo más o menos memorizado, pero son muy chungas de ver, incluso con bengalas. Y no sé si hay una más, no estoy seguro, la verdad, pero yo recordaba que sí, pero no volví a ser capaz de encontrar cuatro. Así que, bueno, o se me ha ido la olla y ya no he vuelto a ser capaz de encontrar cuatro, o solo había tres, pero bueno, el caso. Os recomiendo cogerlas porque más adelante nos van a hacer falta. Esto lo pasáis así rápido o esperáis y lo pasáis agachado. Porque hay un nivel en el que, bueno, que os van a hacer falta, ya os hablaré más en el nivel que toque. Os recomiendo cogerlas, ese es el resumen. Vale, bien, esta parte guardad antes de entrar y haced todo como lo estoy haciendo yo, saltad hacia ese bloque y justo cuando lo toquéis saltad de vuelta. Vale, como se dice, un cohete. Esto, cuidado, hacedlo exactamente igual que yo, sin pararos los mismos cuadrados, el mismo recorrido. Porque la única manera que hay de pasarse esto es sabérselo. O prueba fallo. Joder, lo quería decir también en el nivel anterior, pero no me salía. Prueba fallo. Es que no sé cómo se dice, pero lo que se dice que tienes que hacer una vez cuando tienes que fallar muchas veces para acabar haciéndolo bien. Pues eso. Vale. Aquí hay una trampa. No, me cago en la puta, lara, eres gilipollas. Bueno, me ha salido fatal. Sí, efectivamente. Y esto no tenía que haberlo hecho con salto. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Simplemente echados un poco más hacia la izquierda y bajad, ¿vale? No hagáis como yo el salto. Me he puesto nervioso porque trajo la puta bengala justo en el peor momento posible. El caso. Para conseguir el primer secreto tenéis que hacer esto. ¿Veis por donde entramos? Es simplemente para ir al otro lado. Yo, la verdad, o sea, para... ¿Cómo se dice? Sí, para hacer lo que hemos hecho. La primera vez que me pasé esto dije, hostia, aquí me da tiempo para bajar. Y efectivamente bajé y este secreto lo descubrí en nada. Y bueno, no fue demasiado challenging, la verdad. O sea, demasiado difícil. No suelo usar challenging, lo que pasa es que ahora lo hago decir. Esto es un botiquín, por cierto. Y podemos venir por aquí, pero... No, no es buena idea. Es más difícil, en mi opinión, por aquí que por aquí. Aquí pone una inscripción en inglés. Abandona de esperanza a aquellos que entréis aquí. Supuse yo, en su momento, que este no era el camino. O sea, la manera de hacerlo. Pero el hecho de que tengamos la inscripción y que nos salte musiquita, es como que sí, nos está diciendo que sí, que es un camino. Y yo, no, me cago en la puta. Ya está, ya la lié. La lié. Bueno, la manera de pasárselo es esta. Yo me he quitado un montón de vida porque no hizo el salto bien, como quería yo que lo hiciese. Está saliendo muy mal esta guía otra vez. Sí, efectivamente. No ha pasado nada. ¿Os imagináis que me he salido de puta madre? Vale. No, espero que no me pase como el nivel anterior, que me morí cuatro veces en la grabación. No sé, un fucking desastre. Lo dicho, los fallos los intentaré ir dejando de ahora en adelante, pero que bueno, que si me salen pocos o no me salen, pues mejor, me queda más limpio, digamos, el nivel. Lo que os decía, aquí da la sensación de que estamos haciendo el nivel al revés, pero es que realmente se puede hacer así también. Se puede venir si hacemos el nivel de... Ups. Uy, ¿por qué me agarró? No, no era buena idea darle acción ahí, por cierto. No sé por qué era mi muerto. Pero la cantidad de botiquines que estoy gastando, joder. Pero yo lo hice... ¿Cómo se va? No pasa nada. Aquí hay otro objeto. La manera fácil de cogerlo es esta. Bueno, la manera fácil, la manera en la que nos vamos a quitar menos vida, o no quitarnos directamente, es esta. No, nos quitamos. Si pasamos agachados, creo que podemos quitarnos menos vida, pero bueno. Vale, efectivamente, no es... Vale, no es como la manera de continuar. Me dan a entender las inscripciones que vemos al entrar en ese hueco. Son como celdas. ¿Celdas? No sé si visteis lo que había en la pared, de como contando los días, ¿no? No sé cuál es el propósito, pero es como una sala para coger munición, básicamente. Es como... Sí. Tanto da desde el lugar en el que accedas... No, nada. Vale, me he puesto un poco nervioso. Pero bueno, que está ahí. Podéis tomar este camino o el otro por el que se derrumbaba el techo. Lo que pasa es que no es mi recomendación, porque supuestamente este es más difícil, pero si guardas... Bueno, si guardas, no. Si lo haces rápido y tienes maña, digamos, es más fácil hacerlo, por lo menos para mí me resulta más fácil hacerlo. Acabo de autoelogiarme, sí, así es. Que por el otro lado, porque el otro lado es básicamente adivinar dónde van a caer los pedruscos y que no te caigan. Entonces, bueno, ¿me he explicado? Creo que no. Aquí vi un guardia. No sé por qué no está apareciendo ahora. Ah. Nunca me he desaparecido por aquí, muchacho. O sea, sí, pero viniendo desde... Pfff. Qué mal me acaba de salir esto. ¿Tú dabas algo? No. Bien, venimos por aquí. Únicamente nos vamos a encontrar con un botiquín pequeño. ¿Que merece la pena? Pues no, la verdad. Para el vídeo, por lo menos. A ti como jugador que quiere coger todo o que quiere tener muchos botiquines, por si acaso. Pues a lo mejor sí que te merece la pena, pero... Yo porque lo quiero enseñar todo, pero realmente... La he liado, la he liado pardísima. Vale, solo con la vida que me acabo de quitar, si me hubiera agarrado correctamente no me la hubiese quitado. Pero solo con la vida que me acabo de quitar, pues ya no merece la pena. Ok. Bien, aquí nos encontramos con enemigos, munición, tal, pero... Nos damos cuenta, si miramos esta tabla, que esos cuatro son los artefactos que hemos ido cogiendo en el Tomb Raider 3, recolectando. Y por la distribución, distribución no, no quería usar esa palabra. Por todo lo que vemos en esta sala, ese mapa de UCA, que estamos en Escocia, ahí arriba, si lo recordáis. Y por estas pizarras y ordenadores, que por cierto, ese es el Tomb Raider 2, aunque se vea superpixelado, pero sí, es como un easter egg. Bueno, todo esto nos da a entender que están investigando la localización del quinto artefacto. Esto es de lo que os hablaba, ¿no? Que esta expansión, pues como que nos deja que lo adivinemos todo. O sea, no es adivinar, un poco se entiende lo que os estoy diciendo. Pero que yo también os digo, la primera vez que llegué aquí fue un poco como, bueno, artefactos, vale. Más o menos supuse eso, pero no sé. Como que prefiero que me lo dejen un poco más en bandeja. No en bandeja, pero siendo los Tomb Raider, como son, que me lo expliquen un poco más, ¿sabes? Porque sí que es verdad que me gusta, esto es un secreto, por cierto, si no cogemos la palanca de antes no podemos venir. ¿Qué estaba yo diciendo? Que no sé qué estaba yo diciendo, se me acaba de ir completamente. Ah, que, vale, ya me acuerdo. Que aunque los Tomb Raider sean mucho de, por lo menos los primeros, de ir enseñándonos las cosas, no dejárnoslo todo en bandeja. Siento que cuáles expansiones se han pasado, básicamente es eso lo que quiero decir. Pero bueno, tampoco nos podemos quejar, las expansiones son gratis. Creo que esta del Tomb Raider 3, de hecho, no pasa como la del 2, que tienes que tener el 2 para jugarla. Y es gratis, pero siempre que tengas el 2 comprado. Yo no lo sé porque realmente yo pude jugar este igualmente, el 3 lo tengo comprado igual que el 2, pero creo que esta expansión no es como la del 2 y es gratis, 100%. Entonces, bueno, que en cualquier caso que no nos podemos quejar. Estaba mirando a ver si había cogido el objeto de ahí, pero sí que lo he cogido. Este es el segundo secreto, otro mapa, que es un puto botiquín y que hemos hecho todo esto, es un poco engorroso, ¿vale? A mí lo de las cajas, la verdad. Nunca me he terminado de convencer. ¿Qué estaba diciendo? Que es un poco engorroso, solo hay un botiquín, pero... Segundo secreto. Así es, y no podemos hacerle nada más que cogerlo o no cogerlo. Bien, hacemos este recorrido tal y como lo estoy haciendo yo, para que si lo escucháis, si escucháis, si estáis atentos... Si estáis atentos, voy a reformular y decir la frase bien. Podréis escuchar tanto antes como ahora cómo se abre una puerta. Para hacerlo bien, tenemos que ir por los cuadrados que os voy a enseñar ahora. No es tanto como... O sea, hay gente que piensa que hay que acercarse a las estanterías o que hay que hacerlo rápido, pero no es por tiempo. Simplemente es lo de las estanterías de igual. Ir pisando los cuadrados a los que yo siempre me refiero, supongo que más o menos los estaréis identificando por los que estoy pisando yo. Porque si os acercáis a otra estantería, pues... O sea, a otro cuadrado más bien. No hay que hablar de estanterías, hay que hablar de cuadrados. La puerta se cerrará y tendréis que volver a... A ir al último lugar donde os enseñé que... Que se abrió una puerta, que se escuchaba el ruidito. Bien. Perrito. Estamos muy cerca de acabar el nivel. Aquí podemos ver como... Una caja con un candado. Una caja fuerte, intuyo. Ha dejado residuo tóxico por todo el nivel, lo cual es una bastada lo que ha dejado. Y se supone, o yo quiero suponer, que ahí es donde estaba el artefacto. Pero la verdad es que no tengo ni idea. Puede ser que también, otra de las maneras que haya de entender esto... Por ahí, por cierto, vamos a ir después como tercer secreto. Una de las maneras de interpretarlo es que la peña esta, escondida en este castillo, tenía el artefacto escondido. ¿Qué pasa? Que se les escapó o se lo robaron o no sé. La verdad, no tengo ni idea. Más o menos lo que os he dicho, sé que estoy dentro de lo cierto, pero de esto último, o sea, lo que os dije antes, que estaban investigando, pero de esto último, ni idea. Usamos esta especie de monolito, se puede llamar. Y sin piedad. Vale, no estaba seguro si me había cargado a ese del fondo, pero parece que sí. Bien, nos va a aparecer ahora otro aquí. Si hemos hecho esto, eso es un secreto a todo esto. No lo he mencionado, pero... Es un secreto, si no... Si vinimos para aquí, que es donde se acaba el nivel, y no cogemos el... O sea, y no introducimos ahí la llave esa, la especie de monolito. Estoy seguro de si es un monolito o no. Creo que sí, el mini monolito, que voy a llamar. No pasa nada, nos acabamos el nivel y ya está. Pero al hacer eso, desbloqueamos otra ruta, digamos... ¿Me he dejado el wey? No. Que es la que os decía antes, a la que vamos a acceder. Si... Fucking munición. Estoy leyendo esto muy mal. ¿Qué estaba diciendo yo? Si no hacemos todo esto, simplemente no vamos a desbloquear esa ruta. Y realmente no es que haya nada. Simplemente vamos a perder mucha munición y ganar un tanto más de munición de otras armas. Uf. Vale, no piséis ahí. No estoy seguro, pero creo que nos morimos si pisamos ahí. Efectivamente, se escucha el ruido de secreto. Bien. Supuestamente este es el inicio del nivel. No sé si más o menos reconocéis las zonas. Si no habéis hecho todo esto, no vais a poder pasar aquí. No me acuerdo exactamente por qué. Se vio una valla gigante o qué. Pero no vais a poder pasar. Me resultó bastante... Bueno... A tope, sin piedad. Me resulta bastante curioso el hecho de que... Si no hacéis todo esto y desbloqueáis el tercer secreto, que no es precisamente fácil de averiguar porque no se ve muy bien el hueco donde tiene que ir el mínimo nolito. No vais a ver a ninguno de los escoceses pelrojos. Sí. No me preguntéis. Escoceses pelrojos con ojo morado. No me preguntéis. Yo tampoco entiendo qué hacen estos señores aquí, pero bueno... No lo entiendo. El caso es que están aquí. Y parece que van a tener importancia durante el nivel porque nos aparecen al principio, más que nada. Pero si no hacemos todo esto y hagamos el nivel de esta manera alternativa, no nos van a aparecer. Entonces... No lo entiendo. El caso es que están ahí. Podéis verlos de esta manera. Si conseguís el tercer secreto o desbloquear la ruta, os aparecerán como 10, si no, ninguno. O uno, el del final. Y... Y nada más que decir de este nivel. Como siempre, espero que os haya gustado. Veréis por ver. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!